No apagues la luz, sé que tienes miedo de ceder Lentamente juntemos tu piel y mi piel Esa boca de miel que quiero comer Llega el momento del placer ¡Rúntelo! Noche de broncas Abrázame, despacito, sin censura, te desnudaré Vivamos el placer Apriétame, apriétame y gózame Locura total hasta el amanecer Desnudos, disfrutando del placer Desnudos, como la primera vez Desnudos, dos cuerpos que se aman fiel con piel Me gusta estar enamorado De tu intensidad, tu intimidad Para ser el amor Todo es tan perfecto Es mi bendición Noche de brujas Noche de brujas Ayúdame, defiéndeme De la terrible soledad Que me deprime hasta quedar Fundido en la oscuridad Ayúdame, hazme sentir Que donde estés piensas en mí Que la distancia te hace mal Y buscas cómo regresar Y no es mi culpa Nunca quise lastimar Pero que ya no cometí Si mis besos no entregan nada ¿Cómo te atreves a decir Si esto no es fácil para mí? Mírame, entiende que en mis manos No está el amor En mis sábanas quedó tu perfume En mis sábanas quedó tu gran amor En mi hermana se quedó tu recuerdo Esas noches que vivimos Tú y yo Amor Tu perfume, mujer No te encuentre en mi piel Te amo y te deseo Cada amanecer Tu perfume, mujer No te encuentre en mi piel Te amo y te deseo En cada amanecer Amor Para que baile mi gente La bruja Yo quisiera borrar mi mente Para así olvidarte Es imposible porque cada vez Vuelvo a encontrarte Cierro los ojos y le pido a Dios Que no estés con nadie Porque tú haré mi felicidad Amor, contigo solo quiero estar Debería odiar Debería odiarte Por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control De todo mi corazón Debería odiarte Por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control De todo mi corazón Dime cómo olvidar Como dejarme amarte Dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar Como dejarme amarte Dime cómo volaré Dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Una otra Cumbia, cumbia Sabrosona mi gente No me basta todo el tiempo Sin tenerte junto a mi Sostenerme todo el tiempo Abrazado solo a ti Ya es llegar la madrugada Ahora está tu mirada Tú me enseñaste a ser bien Y sentirlo en mi corazón Yo entraré junto a ti Sin detener el tiempo Sin duda no podré olvidar Todo este momento Contigo yo soy feliz A tu lado yo soy feliz Nada ni nadie en el mundo Nos separará Noche de brujas Noche de brujas Eres tú, tú, tú mi corazón Contesta por favor Yo muero sin tu voz Eres tú, tú persona tan perfecta Te busco en mis contactos ¿Por qué no te conectas? Quiero besarte suavemente Quiero besarte suavemente Y tocarte lentamente Amarte eternamente Amarte locamente, locamente, locamente Quédate a ti Quédate a ti Quédate a ti Quédate a ti Si no tú tienes La cura en mi tormento Decídate el tronco Que mi corazón Deja de latir Si no le das pasión Ahora es el momento Ahora es el momento Quédate y déjeme mostrar Que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí No quiero que te vayas No quiero que te vayas Te amo de verdad Quédate a ti Que ya no puedo más Con esta soledad Hace tiempo que mi vida No tiene valor Será porque dentro mío Llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche Nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo De no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Convive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Hoy estás llorando por ti Amor Y sé Que no Podrás Sacarme de tu mente Y llora y llora Porque no puedes estar sin ti Lloro, lloro Porque no puedo estar sin ti Lloro, lloro Tú no te alejes así de mí Lloro, lloro Porque jamás yo te mentí Y ya tú sabes Lloro, lloro Solo quiero más de tu amor Dame más de tu corazón Solo quiero más de tu amor Dame más de tu corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dame más, esto es amar Azul Esto es para vos, Galeta Olivia Con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui para el baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas De pieza a cabeza Es más claro Que el agua Que te necesito Me gustas Todita completa Y es que tu belleza Es incomparable La naturaleza Fue buena contigo Hice la lección correcta Al elegirte Para estar siempre Conmigo Me gusta Me gusta todo De ti Tu sonrisa Somos tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo De ti Eres linda Por dentro Y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más De lo que yo Merezco Y sin duda Alguna Cuanto me gustas Quisiera estar contigo Y decir Cuanto te quiero Quisiera verte Aunque fuera Unos momentos Y decirte Quien es parte Importante De mi vida Que eres tu Mi consentida Quiero que sepas Vives en mis pensamientos Que no hago más Que estar pensando Todo el tiempo Que llegue el día En que vuelvo A encontrarte Y decirte Que me encanta Tu mirada Y esa forma De hablarme Que de ti Me enamoré Y que muero Por besarte Y decirte Que me gustas Que te amo Que te quiero Entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo Estras sin verte Que me muero Por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Estás tratando Poco a poco Lentamente Se produce El deseo De tenerte Poco a poco Lentamente Que nos vamos Añando de la gente Caliente Caliente Se siente Se siente Caliente Caliente Se siente Oye 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 Quiero hacerte El amor El amor Y tocar Tu cuerpo Oye 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 Quiero hacerte El amor El amor Y tocar Tu cuerpo Venga Cuesta Tu cuerpo Entero Es un misterio Que poco a poco Quiero Descubrir No te preocupes No te compliques Voy a tener cuidado Seré gentil Besaré por tu ropa Y con mi cálida boca Voy a besar esas partes Que te hacen sentir Vas a sentir la emoción Vas a vivir la ilusión Cuando hagamos el amor Todo depende de ti Depende de ti L Palestine Damelo, damelo, damelo Todo tu cuerpo Damelo, damelo, damelo Tu movimiento Dámelo, damelo, damelo Todo tu cuerpo Dámelo, dámelo, dámelo Tu movimiento Yorda Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Fui a pensar que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que todo fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Oh, oh, 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 Anoche vamos a mi apartamento, donde ayer vivimos esos buenos tiempos. Y recordaremos esas experiencias, y nos amaremos hasta que amanezca. Ven, disfrutemos la pasión, es lo que dicta el corazón, juntos tú y yo. Y sube, sube, sube el calor de mi habitación. Calor, calor, tú y yo. Y sube, sube, sube el calor de mi habitación. Oh, 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 oh. Anoche nadie nunca se enterará, en ese cuarto de hotel, que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás, a tu hombre ni a mi mujer, que el mundo no entenderá, que nos deseamos. Que nos importa poco, hacerles ese daño, nadie de nosotros va bien. Pero son tus encantos, los que me obligan a pecar de ser infiel. Una, otra y otra vez, nadie se enterará. A escondidas devorarnos de placer. Una, otra y otra vez, nadie se enterará. Una, otra y otra vez, nadie se enterará. A escondidas devorarnos de placer. Una, otra y otra vez, nadie se enterará. Nuestra reunión será un secreto, dulce y miel. Tú sufres por alguien que no te merece. Te dejo llorando, se ha ido feliz. Tú le diste todo y te pago en el lodo. Diciéndole a todos, que no te quería y no volveré a ti. Qué pena me diste saber que aún lo quieres. Que lloras, que sufres y mueres por él. Eres el amor, se nos escapa en el aire. Mira hacia adelante, no te eches a morir. Ya no llores por buscarle, deja que se vaya y ve. Es el amor, se nos escapa en el aire. Es inevitable y hoy te toca perder. Ya no llores su ausencia, mírame que yo aún sigo aquí. Lástima, lástima que ya no quieras estar conmigo. Qué pena me da porque yo siempre fui tu amigo. Tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios. Eso creí yo. Fíjeme. Más tu verdad solo la comentarás contigo. A nadie dirás la verdad, que no sientes nada. Si yo fui el culpable, te pido perdón. Miente por favor. Si no me amas, qué tal si lo acepto. Más como te quiero. Yo resistiré, más yo no me iré. Dibujaré un corazón partido en dos, fingiéndote que aún somos dos. Igual que ayer, y no me iré. Encontraré una razón mintiéndome, igual que tú. Resistiré fingiéndote y no me iré. Música Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo. Báilalo, báilalo. Tu cintura va girando con el ritmo de esta cumbia. Muy especial, yo quiero bailar. Si tú me vuelves loco, loco. Cuando bailas esta cumbia, báilalo para mí. Por eso baila, baila conmigo, baila, baila, mi amor. Quiero que estés conmigo, esta noche los dos. Baila, baila conmigo, dame tu corazón. Porque si no es conmigo, yo me muero de amor. ¡Rápaga! No, 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 no me vayas, te lo pido, por favor. No, no, eres tú la que me llena de pasión. No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera. No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor. No, 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 eres tú la que me llena de pasión. No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera. No, 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 no tan hermosa cuando te he besado por primera vez, amame, sueño que te has olvidado cuando me decías que eras muy feliz, besame, me siento tan enamorado que nunca quisiera que fueras tú. Yo te pido que me abres con todo tu corazón, que me quieras como antes, como la primera vez. Yo te pido que me abres con todo tu corazón, que me quieras como antes, como la primera vez, mi amor, garras de amor. Todo es pasión y locura cuando te beso, mi amor, todo es pasión y locura cuando hacemos el amor. Nunca, yo nunca podré olvidar lo que siento por ti. Si me amas, tú sé mi amor, nunca, nunca, nunca te podré olvidar. Apasionados y enamorados, apasionados y enamorados, cuando te miro a los ojos te digo te amo, mi amor. Apasionados y enamorados, apasionados y enamorados, delante mía para siempre yo seré el dueño de tu corazón. Más difícil es pedirte que me ames, más difícil es pedirte que te quedes, amor. Ven y cura a la Las heridas con un beso Y que le hagamos el amor Porque muero Pequeña mía Deja que te ame Solo esta noche Yo te lo pido y te lo ruego Condéname, condéname A vivir con tu amor Condéname, condéname Ya no puedo estar sin ti amor Condéname, condéname Hazme preso de tus besos Quiero vivir toda mi vida Amándote Esto es así Solamente Garra de amor Caprichito de tu corazón Caprichitos por tener el amor Caprichosa no te gustes más Caprichito de tu corazón Caprichito de tu corazón Capricho solamente tu Caprichosa no te burles más Porque Me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Como sufrido Ya la pagarás Te arrepentirás Y me extrañarás Me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Tan solo jugabas Porque yo te amaba Tú no sabes nada Niña caprichosa Te arrepentirás Te arrepentirás Cuando lo pillo por la calle Le digo Siempre le digo Cuando lo pillo por la calle Le digo Siempre le digo Cuando lo pillo por la calle Le digo Siempre le digo Que huele si no llega a ná Encontrar Siempre le digo Que huele si no llega a ná Encontrar Siempre le digo Callejero, ambulante Vendedor, ambulante Callejero, ambulante Vendedor, ambulante Llévene lo bueno Llévene lo bueno Llévene lo bueno Caballero de lo bueno Llévene lo bueno Llévene lo bueno Llévene lo bueno Caballero de lo bueno Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Y que mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Loca, loca, loca Cuando te veo bailar, mi corazón comienza a latir Tu figura sensual me está haciendo sufrir Me quemas cuando bailas y me enamoro cada vez más Toda la gente te mira, yo te digo así Tienes fuego en tu mirar, fuego al caminar Tienes fuego en tu mirar, fuego al caminar Fuego en tu corazón y no pares de bailar Se vienen garras de amor Aunque dejes sin quererme, voy a intentarlo Y solo dame un minuto y no pares de bailar Y solo dame un minuto y que explicaré Sé que a ti me dejarás, sé que no regresarás Dame una oportunidad Si tú te vas, nunca se heridas en mi corazón Si tú te vas, tu piel en el piel jamás se tocarán Si tú te vas, tu piel en el piel jamás se tocarán Si tú te vas, tu amor y tu amor se marcharán Entre el amor y el odio Yo soy Américo Américo Márchate sin palabras por favor, termina de irte Sin decir adiós, no quiero mirarte, no quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño lo sé En la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado Resignado A perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Odiando y amando yo viviré Entre odio y amor te recordaré Termina de irte Termina de irte Vete déjame Odiando y amando Te recordaré Te recordaré Quédate por siempre junto a mí Y este es el embrujo Américo Así es Así es Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti comenzará Que vivo pendiente de ti Si no estás, soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que mata Soy feliz No me robas ese embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Deja que te bese la voz Si es verdad Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que mata Soy feliz No me robas ese embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Deja que te bese la boca Porque tu amor me provoca Eres mi pasión y mi obsesión Quiero sentir y que me acosas Déjate llevar, no lo dudes más Y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar Porque hace tiempo Estuve buscando Esta parte cadenciosa de tu ser Que se prende al tocarse con mi piel Te propongo esta vez Que te bese tus labios de miel Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar Y volar, y volar Y volar, y volar Hacia un cielo de amor Y volar, y volar Un sueño que yo quisiera Hacer realidad Y volar, y volar 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 A pasarla Y volar Ya no tiene sentido Ya no tiene sentido Estar sufriendo Las penitas de amor Que te causan dolor No se hará más sentir Con su recuerdo Disfruta Disfruta el hombre Equivocado Mientras llegue El corrector Esta vez Te olvidarás Y ya nunca más Sufrirás Ven y vamos A portarnos más Y así será Te enamorarás Buscarás Buscarás Darle un gusto Al cuerpo Y al corazón Si me dices adiós Piénsalo bien Conoces la salida Y si no hay nada Que decir Que te vaya bien Amor Y que no quede Huella de esta relación No me pidas Que suplique Lastima No quiero Ni compasión Si ya está decidido Que este amor se murió Si me dices adiós Si me dices adiós Si tú me dices adiós Espero que te vaya bien Ojalá que mañana No regreses pidiendo perdón Si me dices adiós Si tú me dices adiós Si tú me dices adiós Espero que te vaya bien Pero ojalá que mañana No regreses pidiendo perdón Estudia De los barrios bajos de Hong Kong Una terrible japonesa Camponesa Si tú me dices adiós Estaba mal de la cabeza Se jugó en un barco Y se vino A bailar tindias en América Se cambió el nombre por Pamela Pamela Y era toda una sorpresa Sorpresa Y se dice en el saldo que Pamela por dos pesos Se hace un rico rechumpete No vive en la chamba Y todos saben que no le gana ni el pisto ni el billete Y dime Pamelita dónde estás Y cuándo va a venir pagar Pamela 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 Gran pegador con las solteras Vuelve a pegar Vas a pagar la completa What happened, what happened in the stage, stage What happened, what happened in the stage, stage Bueno, porro, payos, cinco, seven, people, j, dancING cumbia Cumbia que te rompe el corazón Cumbia que te mata por amor Te está convirtiendo en un Gran pegador Gran pecador, gran pecador con las solteras, vuelve a pecar, vas a pagar la comprena. Gran pecador, gran pecador con las solteras, vuelve a pecar, vas a pagar la comprena. Son las seis de la mañana, ya nadie consigue hablar, se acabó el carrete y nadie puede pestañear. Y esa mujer engañosa, como me hizo soñar, me llevó hasta el cielo y ahora me hace despertar. Se termina la noche, ay, y me deja con ganas. Y otro baile contigo, de un lugar en tu cama. El calor de sus espaldas, ese instinto de mujer, hazme lo que quieras, déjame sentir tu bien. Tapa que hace frío, no trates de consolar, duerme que en un rato tendremos que despertar. Se termina la noche, y me deja con ganas. Y otro baile contigo, de un lugar en tu cama. Yo no lo he, yo he, yo he, yo he ¡hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!